Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa Ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa Ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama Fui concreto y me fui por la rama, ya me hice el bueno y tuve mala fama Ya fui ético, fui errático, fui escéptico y fui fanático Fui abúlico y fui metódico, fui impúdico y fui caótico Ya leí a Artur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil Ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier Ya me cambié pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor Todo lo que me daba placer ahora me da dolor, ya estuve al otro lado del mostrador Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer con mí Ya me ahogué en un vaso de agua, ya planté café en Nicaragua Ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa Creí en los marcianos, ya fui a volar estos vegetarianos sanos Fui quieto y fui gitano, ya estuve tranqui y estuve alta las manos Hice un curso de mitología, pero de mi odio se se reían Hoy prevería la salva raspando, firmología aquí le estoy aplicando Ya probé, ya fumé, ya tomé, ya dejé, ya firmé, ya viajé, ya pegué, ya sufrí Ya eludo y ya huí, asumí, me fui, ya volví, ya fingí, ya mentí Entre tanta falsedad y muchas de mis mentiras ya son verdades Hice fácil adversidades y me compliquen las nimiedades Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo Acá adentro Ya me hizo un victim, me puso un piscin, vio a ver al tintín y no hubo feeling Me tatué al cheno una nalga arriba de mami para que no se salga Reí y me importó un bledo de cosas y gente que ahora me da miedo Ayuné por causas al pedo, ya me empaché con pollo al espiedo Ya fui psicólogo, ya al teólogo, ya al astrólogo, ya al enólogo Ya fui alcohólico y fui lambeta, ya fui anónimo y ya hice dieta Ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo Y mi legajo cuenta destajo, me porté bien y carne relajo Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo De arriba un rayo, un lucha a la revolución